El acto conmemorativo de los 199 años de independencia inició en el Palacio Legislativo con un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas por el COVID-19. Seguidamente, se entonó el himno nacional de Guatemala y se dio lectura al acta de independencia. A esta sesión solemne asistieron, además de diputados, el presidente de la República Alejandro Yamatey, el vicepresidente Guillermo Castillo, ministros de Estado y otros funcionarios, así como algunos miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, quien se ausentó de sus funciones por varios meses tras dar positivo al nuevo coronavirus, fue el primero en dirigirse a los asistentes del evento y a la población en general. El siguiente en discursar fue el presidente de la República, Alejandro Yamatey, quien remarcó que hoy es una fecha muy importante, ya que además de conmemorar los 199 años de independencia, inicia la preparación del Bicentenario. Durante esa sesión solemne, las autoridades de la Policía Nacional Civil desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad para resguardar los alrededores del Congreso de la República.